Yo lo que quiero es entender qué hago aquí, qué hacemos aquí en este mundo y cómo hay que vivir y cómo hay que descifrar el mundo. Ahora, eso generalmente toma una forma que se llama literatura, pero es una consecuencia. Pero el mundo literario por sí mismo a mí no me interesa nada, absolutamente nada. Lo que me interesa es lo que a través del mundo literario se puede ver.